Buenas tardes, bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejo Porto Carrero y hoy estaremos hablando con Pablo Lavado, investigador CIUP y director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico. Con Pablo vamos a conversar acerca de los efectos del COVID-19 en el empleo y la pobreza en el Perú. Les recordamos al público que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y al final se las trasladaremos al profesor Lavado. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, José Ignacio. Un gusto estar contigo esta tarde. Pablo, la pandemia del COVID-19, aunada a elementos externos como crisis políticas, ha generado una caída importante del empleo en el Perú y una lenta recuperación del mismo. Sectores intensivos, el uso de mano de obra, por ejemplo, el sector servicios, los gimnasios, restaurantes, aún enfrentan grandes limitaciones debido a que la pandemia no ha sido derrotada. ¿Cuánto ha aumentado el desempleo en Perú? ¿Cuándo podremos recuperar los niveles de empleo pre-pandemia? Mira, a lo largo de todo el 2020, durante el punto más fuerte de lo que ha sido la pandemia y todas las medidas que se aplicaron para mitigarla, el empleo llegó a caer a casi el 50% y la masa salarial, que es el producto de todos los ingresos hasta casi el 60%. Esto se ha ido recuperando, por supuesto, conforme se empezó de nuevo a reactivar la economía. Sin embargo, no ha seguido la misma velocidad en comparación a la misma actividad económica. Y el empleo se ha estado recuperando, pero lentamente. Ahorita todavía no conseguimos los niveles que teníamos pre-pandemia y en particular los que están sufriendo más son los jóvenes y las mujeres. En el año 2021 hemos visto que el empleo en el primer trimestre se ha ido recuperando. En mayo, junio también se está recuperando. En febrero hubo un parón de nuevo por el tema en las cuarentenas focalizadas que experimentamos. Pero ya con respecto al año pasado se ve esta recuperación. Sin embargo, todavía no llegamos a los niveles pre-pandemia. Esperamos que lleguemos, recuperemos el nivel de empleo, el nivel de los ingresos pre-pandemia hacia el 2022, mediados del 2022. Todo esto, por supuesto, sujeto a dos cosas, a dos condiciones. Uno, que se controle la pandemia y esto no es una condición trivial porque si bien es cierto la vacunación está acelerándose diariamente, hay que seguir manteniendo e incluso acelerar más el nivel de vacunación diaria. Pero también estamos viendo que están apareciendo variantes de la COVID que podrían de nuevo generar una nueva ola de contagios. Es muy probable que haya una tercera, los especialistas mencionan que es muy probable que va a haber una tercera ola de contagios y con ella probablemente también algunas medidas de focalizadas de cuarentena, de aislamiento focalizadas. Eso, por supuesto, también va a tener un impacto. Y lo segundo es la reactivación económica. La segunda condición es la reactivación económica y esto está alineado a toda la generación de la inversión privada, de la inversión pública en este año 2021. Por supuesto, las condiciones políticas están generando incertidumbre y lo cual está retrasando decisiones de inversión y eso, a su vez, retrasa las decisiones de contratación, de empleo y de crecimiento de los ingresos. Esperemos pues que esta tercera ola que vendrá en algún momento sea pues una tercera ola un poco más tranquila, ¿no? Como está efectivamente ocurriendo en el Reino Unido, que ya hay una tercera ola con la variante Delta, ¿no? La variante que se encontró en la India, pero como ya la población mayoritariamente está vacunada, pues todavía no están, no han llegado a niveles como la segunda o primera ola, ¿no? Y Pablo, antes del estallido de la pandemia, pues el Perú ya era un país mayoritariamente informal. En 2019 la informalidad rondaba el 72.7% de la población y de acuerdo con la encuesta nacional de hogares, la ENAJO, esta habría aumentado en 1.7 puntos porcentuales durante el 2020, ¿no? Actualmente, con todavía un sector importante de la ciudadanía que no ha recuperado su empleo, como hemos hablado en la anterior pregunta, ¿deberíamos enfocarnos como país en reducir la informalidad o deberíamos tratar de incrementar el empleo en general? ¿Están ambas soluciones contrapuestas o más bien son complementarias? En realidad lo que deberíamos buscar es ambas cosas, ¿no? Porque no están desligados. Una de las metas que tiene el objetivo de desarrollo sostenible número 8 es el trabajo decente. Y dentro de lo que es el trabajo decente está el crecimiento del empleo, de la productividad, de la empleabilidad, y por supuesto esto va a tener como consecuencia una caída de la informalidad, ¿no? Hoy en día vemos que ha aumentado la informalidad en 1.7 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Pero esta cifra es un poco engañosa porque fíjate que el empleo no se ha recuperado a niveles prepandemia. Esto quiere decir que lo que se ha estado recuperando empleo ha sido un poquito más empleo informal, pero probablemente las personas que reportan no estar trabajando en el corto plazo van a encontrar empleo, pero el primer empleo que van a encontrar va a ser informal. Y eso redunda en condiciones de la economía, condiciones de las familias, condiciones del hogar estructurales y que hemos visto que han sido uno de los factores que han golpeado más durante la pandemia. La vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad de las familias viene pues porque hay un empleo precario, un empleo desprotegido, un empleo que una persona, un trabajador que no tiene un seguro contra un shock de ingresos. Entonces yo creo que el Perú debe empezar a buscar de manera paralela el crecimiento del empleo y el trabajo decente y esto conlleva a una disminución de la informalidad también. Los próximos 5 o 10 años van a ser clave para cambiar la senda de crecimiento de nuestro país, no solamente y aprovechando las condiciones macroeconómicas que ya hemos experimentado en los últimos 20 años y ahora hay que seguir esa senda de crecimiento y añadirle el plus del trabajo decente. Y Pablo, justamente hablando un poco más sobre la informalidad, esta tiene una relación importante con la productividad, o mejor dicho también la falta de productividad. ¿Por qué la productividad de los peruanos es relativamente baja frente a países vecinos, como podría ser por ejemplo Chile? ¿Qué podemos hacer para aumentar la productividad de los peruanos? El aumento de la productividad laboral es un trabajo de muy largo plazo y se requieren consensos, se requieren reformas que sean sostenidas y que se continúen a lo largo de todos los gobiernos. Y lo que hemos visto o lo que sabemos de la literatura es que los incrementos de la productividad vienen por incrementos en capital humano de las personas y estos incrementos del capital humano de las personas vienen por una persona más saludable y una persona más educada. Entonces estos dos pilares de salud y educación son los que se deben empezar a mejorar en los próximos 5 o 10 años. En el sector salud en particular ha habido un paso importante con el aseguramiento universal en salud. Ahora todo el mundo tiene seguro de salud. El siguiente paso en el sector salud es mejorar la calidad de las prestaciones, mejorar la distribución de los recursos humanos en toda la red prestacional de salud con un énfasis en el primer nivel de atención, mejorar la disponibilidad de los medicamentos en cada uno de los establecimientos de salud, mejorar el equipo y el equipamiento y la infraestructura y también seguir poniéndole punche al desarrollo infantil temprano que lo hemos visto en particular con esta ruptura de la meseta que teníamos en la tasa de anemia hasta el 2018 y en el 2019 empezó a bajar. Este esfuerzo debe continuar. Este esfuerzo conjunto del sector privado, el sector público, los gobiernos nacionales, nacionales y subnacionales deben seguir empujando a reducir las tasas de anemia en el Perú. Las habilidades sociales, las habilidades socioemocionales de los niños también menores de 5 años es importante fortalecer a través de programas como CUNAMAS. Y la otra pata es el mejoramiento de la educación, de la educación en general. Y lo que hemos visto en los últimos 20 años es que ha habido un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, sobre todo la primaria. Y esto está visto, si tú comparas las evaluaciones esenciales en educación de segundo y primaria del 2008 al 2018, tú vas a ver una pendiente positiva. Ha mejorado el desempeño de los alumnos de primaria en matemáticas y comprensión lectora. Ahora, el segundo paso es las demás etapas educativas a lo largo del ciclo de vida. Y la primera etapa, la primera siguiente etapa es la educación secundaria. O sea, ponerle un ojo ahora al mejoramiento de la calidad de la educación secundaria. Y aquí, haciendo un zoom, pensar en desarrollar, fortalecer y un poquito masificar el tema de la secundaria técnica. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Perú es que de cada 10 egresados de la educación secundaria, 6 entran directamente al mercado laboral. No prosiguen estudios superiores. Esto quiere decir que la educación secundaria debería servirles como una herramienta para mejorar, para acumular habilidades que van a ser más empleables y productivos en el mercado laboral en el corto plazo. Y lo que tenemos ahora en general de la educación secundaria es que es una educación secundaria muy científica. El Ministerio de Educación entiendo que está haciendo esfuerzos para tener este tipo de educación secundaria que prepare a los chicos para insertarse fácilmente y productivamente al mercado laboral. Y el siguiente nivel de la educación en el ciclo de vida es la educación superior técnico productiva. Y acá he visto el esfuerzo de varias personas del Ministerio de Educación que han estado empujando el tema de la educación superior técnico productiva. Y ya se ha lanzado el plan y yo creo que es importante dotar de recursos, dotar de herramientas a los institutos para que mejoren la calidad de la educación, para que cierren las brechas con respecto a lo que se demanda en el mercado laboral. En el mercado laboral peruano se demanda mucha mano de obra técnica técnica. Y además desmitificar que un egresado de un instituto es menos que un egresado de una universidad. Esto no es verdad. Muchas veces un egresado de un instituto gana más que un universitario. ¿Por qué? Porque hay más demanda por egresados de institutos. Y esto hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo en línea con los planes de competitividad regionales que tenemos que estén alineados con las ventajas comparativas regionales. En aquellas regiones en donde la minería es el sector productivo predominante. Alinear las cargas de los institutos hacia actividades asociadas a la minería. Aquellas regiones asociadas a la agroexportación. Alinear las carreras de los institutos al sector agroexportación. Y de esa manera empiezas a acumular, empiezas a aumentar la productividad laboral de los jóvenes. Y ya finalmente para los que están trabajando, algo que se tiene que incentivar y que se tiene que promover es la capacitación laboral. Incentivos a la capacitación laboral dentro de la misma empresa, en convenio con instituciones acreditadas, enfocados en aquellas personas que no hayan completado una educación superior técnica. Porque en los estudios se muestra que para estas personas la capacitación laboral dentro de la empresa tiene un retorno salarial mucho mayor. Incrementa la productividad no solo de la persona, sino también de la empresa. Entonces, estos dos son los pilares en los que se debe trabajar en el largo plazo, pacientemente, sostenidamente. Y los resultados los vamos a ver de acá a 10 años. Cuando la nueva generación de jóvenes que entran al mercado laboral van a entrar con mejores habilidades cognitivas, mejores habilidades socioemocionales, más empleables y con mejores salarios. Es un trabajo pues titánico el que le tocará al siguiente gobierno y a los gobiernos sucesivos, ¿no? Llevar al Perú pues a un nivel más o menos similar al de Chile y ojalá algún día en los países europeos o Estados Unidos, en Japón. Hace poco, Pablo, presentaste junto con el profesor Gustavo Yamada, quien es director de este centro de investigación, un estudio llamado Empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad. Y de acuerdo con los resultados pues de dicho estudio, ¿cuáles serían entonces las propuestas que debería implementar el próximo gobierno para aumentar el empleo formal y disminuir la informalidad? Bríndanos así cinco propuestas clave que deberían de implementarse en un futuro cercano. Sí, en realidad fue más una recopilación de aspectos que la literatura ha mostrado que funcionan y que también varias personas han trabajado en el Perú en los últimos cinco años para plantear propuestas que efectivamente ayuden a incrementar el empleo, la productividad y la formalización en el Perú. Y una de las grandes medidas que debemos empujar tiene que ver con la protección social. Hay mucha discusión acerca de que el empleo que se genera es un empleo precario. ¿Y por qué es un empleo precario? Sobre todo para el trabajador. Porque es un empleo precario que no le ofrece tres cosas principalmente. Un seguro de salud, un seguro contra shocks de ingresos y pensiones. Un sistema de contribución para las pensiones. Estas tres patas son las que deben estar presentes en cada persona independientemente de la relación laboral que tienen con las empresas. Porque hasta ahora solamente tienen esos beneficios los que tienen un trabajo dependiente. Y los que tienen un trabajo dependiente en el Perú es aproximadamente 25%. Entonces no vamos a lograr una protección social si no desvinculamos esta de la relación laboral que tengan las personas. Y esto no es fácil de decir, no es fácil de implementar. Ya habíamos hablado del sector salud y este buen primer paso que se ha dado con el aseguramiento universal. Y ahora el siguiente paso es la calidad de los servicios. Pero en el tema del seguro contra shocks de ingresos y el tema de pensionario previsional, aquí está el debate. Con respecto al seguro de shocks de ingresos, de nuevo, la discusión está centrada en aquellas personas que trabajan en una empresa. Pero dense cuenta que en el Perú casi la mitad de las personas que trabajan son independientes. Entonces no tienen una relación laboral con una empresa. ¿Cómo proveer de un seguro contra shocks de ingresos? Un seguro que lo proteja contra la caída de ingresos como lo que hemos experimentado el año pasado. Y la tercera pata es la reforma previsional. Ha habido mucha discusión en los últimos cuatro años con respecto a la reforma previsional. Lo que creemos es que se debe alinear las expectativas y los objetivos que tiene el sistema privado de pensiones, el sistema nacional de pensiones. Los retiros que han ocurrido en el sistema privado de pensiones han erosionado a este y seguramente va a golpear a las pensiones futuras de las personas que han sacado y que han retirado sus ingresos. Hay que recuperar ese sistema. Creemos que este sistema debe ser de capitalización individual, que cada persona ahorre su propio fondo. Y también creemos que debe haber una pensión universal básica. Pero el reto no solamente viene por el lado de dar más pensiones, sino también viene por el lado de fomentar el ahorro en las personas. Fíjate que los jóvenes entre 20 y 30 años que trabajan de manera independiente ven muy lejana la jubilación y por lo tanto no ahorran nada. Este deberíamos generar, deberíamos empujar un programa masivo de educación financiera y que muestre con ejercicios numéricos que le muestre a la gente la importancia de ahorrar desde la juventud para la vejez. Entonces, esto es importante para el Perú, esto con respecto a la primera medida, pero en paralelo también se debe proteger a la empresa, se debe proteger al empresario. Por un lado proteges al trabajador y por otro lado también proteges al empresario. ¿Cómo proteges al empresario? El empresario vive ciclos económicos y en esta experiencia de ciclos económicos se le debe permitir al empresario la flexibilidad para acomodarse a ciclos de crecimiento y ciclos de caída. Que pueda tener la flexibilidad para la contratación. Algunos periodos contrataré más personas, otros periodos no podré contratar más personas. Y esta flexibilidad va a ayudar al empresario a acomodarse a los ciclos. Asimismo, una simplificación de los regímenes tributarios y de la legislación laboral. Tenemos, en la legislación laboral tenemos un gran, dos mil páginas de legislación laboral que probablemente ninguna empresa cumple al cien por ciento. Y sin embargo, hay mucha fiscalización detrás de eso y eso genera desincentivos para que las empresas, sobre todo aquellas empresas, microempresas, pequeñas empresas que quieren crecer, vean frenado el incentivo a crecer. Porque cada vez que crecen, tienen que cumplir con más legislación laboral. Tenemos que simplificar, hacer un análisis de calidad regulatoria de la legislación laboral que actualmente tenemos. Y lo mismo con los regímenes tributarios, sobre todo pensando en la pequeña y en la mediana empresa. Los regímenes tributarios son simples y fáciles para las microempresas, pero para las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que nos gustaría empezar a fomentar, ven como cambios, como conforme van aumentando sus ventas, el tema tributario se vuelve más complejo. Si tú observas la distribución de empresas por tamaño, vas a ver que el 95 por ciento de las empresas en el Perú son microempresas y de ahí hay una caída dramática hacia el número de pequeñas y medianas empresas. Esto no es saludable. Lo que deberíamos esperar es que haya un mayor número, cada vez un mayor número de empresas pequeñas y empresas medianas. Incentivar el crecimiento de las microempresas, premiar a las empresas pequeñas y medianas que son productivas, porque son estas empresas pequeñas y medianas las que van a jalar, van a dinamizar toda la cadena de valor, porque proveen de servicios a la gran empresa y jalan servicios, demandan servicios de la micro y pequeña empresa e incluso hasta podrían generar más empleo de gente que está trabajando en la microempresa. Tenemos ahí un estudio con Miguel Jaramillo del Consejo Privado de Competitividad en donde mostramos que el régimen PYME ayudó a formalizar parte de la economía entre el 2010 y el 2018. Y regímenes como este se deberían fomentar, se deberían comunicar y se deberían explotar. Exacto, Pablo. Y retomando también un poco el tema del aumento del desempleo, del cual hemos hablado en las preguntas anteriores, que ha sido producto de la pandemia, creo que la pregunta que se cae de madura, entre comillas, es cómo ha impactado el aumento del desempleo en los indicadores de la pobreza en el país, ¿no? ¿Cómo viene evolucionando la pobreza en lo que va al 2021? ¿Ya tenemos algunos números? Bueno, no tenemos números oficiales todavía. Leí que Macro Consul estaba estimando que el primer trimestre se notaba una disminución de la pobreza importante. La pobreza en todo el 2020 ha sido de 30%. Si tú te fijas los indicadores económicos y sociales del último trimestre del 2020, estos indicadores se parecen mucho a los indicadores del primer trimestre del 2021. La pobreza en el último trimestre del 2020 fue aproximadamente 25%. Esto quiere decir que en el primer trimestre del 2021 deberíamos estar entre, bueno, con el bajón que quizá experimentamos por la cuarentena que vivimos en febrero, pero con la cuarentena focalizada que vivimos en febrero o marzo, podríamos estar hablando de una tasa de pobreza de 27%. Pero efectivamente, conforme se va reactivando el empleo, se va reactivando la economía, se va reactivando el empleo de manera un poquito más lenta, se va reactivando los ingresos también, de manera también un poco más lenta, esperaríamos que para el 2021 la pobreza, tal como si seguimos como estamos en estos primeros seis meses, deberíamos terminar con una pobreza en el 2021 de 25-26%. Ahora, de nuevo, dos requisitos y dos condiciones necesarias es el control de la pandemia y la vacunación, y el segundo es la reducción de la incertidumbre política y que el próximo gobierno continúe con políticas macroeconómicas que fomenten el desarrollo de la inversión privada y la inversión pública. Sin lugar a dudas, pues, como tú has mencionado, el aumento del empleo formal y la consiguiente reducción de pobreza es que la informalidad tendrá un efecto positivo sobre estos índices, ¿no? Tú has mencionado que, ¿cuándo podríamos recuperar los niveles de pobreza existentes antes de la pandemia? ¿Cuándo estas familias van a poder recuperar ese ingreso que tenían en el 2019? Bueno, algunos cálculos que el BCR, el MEF y en particular hicimos sobre la base de la información de la recuperación económica que hemos vivido desde julio del año pasado, que se empezó a reabrir la economía, a reactivar la economía. Creeríamos que los niveles de pobreza que teníamos antes, en el 2019, los tendríamos de nuevo para el 2023-2024. Perdón, 2023, ¿no? Para el 2020, finales del 2022 o para el 2023, ¿no? Pero, de nuevo, estas estimaciones y estas proyecciones en función a la reactivación económica que hemos estado experimentando. Por eso es muy importante estas dos condiciones que menciono. Si es que no nos preparamos para una tercera ola, si es que no apresuramos más la vacunación y si es que no fomentamos la inversión privada y la inversión pública para los próximos cinco años, esto va a demorar, ¿no? Lamentablemente va a demorar. Y justamente hablando sobre la pobreza, ¿no? Uno de los pariativos que el gobierno del expresidente Vizcarra y el gobierno del actual presidente Francisco Sagasti han utilizado contra la pobreza y el desempleo son los bonos, ¿no? Se han entregado subsidios en varias oportunidades a miles de familias en el Perú. Creo que es un hecho inédito en nuestra historia, ¿no? Sin embargo, muchos han criticado estos bonos debido a su demora, el monto, el número de beneficiarios, quiénes eran los beneficiarios, etcétera, ¿no? ¿Qué han cumplido, qué tanto han cumplido los subsidios con su objetivo? ¿Debería, pues, el nuevo gobierno considerar una nueva entrega de bonos o optar por otro tipo de mecanismo para reducir el impacto de esta crisis económica en el bolsillo de las familias? Bueno, sin duda los bonos han cumplido su objetivo, ¿no? Han llegado a casi 95%, a más del 95% de las personas a las que se pretendía llegar. Algunas estimaciones calculan que el impacto de los bonos en la mitigación del aumento de la pobreza del año pasado ha sido alrededor de uno o dos puntos porcentuales. No obstante, yo creo que si es que hubiese, yo creo que se podría pensar en una siguiente entrega de los bonos, pero si es que existiese esta entrega, debería ser más focalizada en ese tramo de la distribución, en identificar, tú ya tienes el padrón de hogares, puedes identificar a aquellas personas, aquellos hogares que son los que han sido más golpeados por la pandemia y la situación económica. Pero la verdad es que más allá de pensar en los bonos, yo creo que los bonos es un paliativo asistencial, yo creo que en estos momentos también hay que pensar en la generación de empleo. La generación de empleo, entiendo que el Ministerio de Trabajo ha empujado medidas que tienen como objetivo mitigar el desempleo, también medidas de empleo temporal en las regiones, la inversión pública también ha aumentado y ha reactivado la economía, y finalmente lo más poderoso que tenemos como instrumento para la generación de empleo y para la recuperación de los ingresos es fomentar la inversión privada. Esto es lo más poderoso que vemos en nuestra economía. No son los bonos, los bonos ayudan, pero no es lo más poderoso. La inversión pública ayuda, pero no es lo más poderoso, sino la inversión privada es lo que va a ayudar a reactivar y a fomentar y a desarrollar el empleo. Esperemos pues que pronto se calme la incertidumbre económica para poder continuar, que crezca la inversión privada y así pues generar una mayor cantidad de empleo. Pablo, para finalizar esta entrevista tan interesante, quisiera hacerte una pregunta ya sobre la pobreza de tiempo, este concepto que es diferente, un poco diferente a todo lo que hemos estado hablando. Las mujeres no cuentan con horas libres para la recreación o el descanso, pues tienen una doble jornada laboral, casa y el trabajo, y en época de pandemia pues este problema se debe haber agudizado muchísimo. ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno de la pobreza de tiempo a raíz de la pandemia? ¿Qué acciones debemos implementar como sociedad para otorgar mayores facilidades a las mujeres? Bueno, no es muy claro, no es muy claro cómo ha evolucionado la pobreza de tiempo en general, porque hay dos efectos. Por un lado, hay menos empleo, trabajas menos, tienes más tiempo de ocio, ¿no? Pero por otro lado, trabajas más en casa. Ahora, lo que sí se ve, lo que sí se ve, no solamente en el Perú, sino en toda la región, es que el grupo poblacional que más ha incrementado sus horas de trabajo en la casa son las mujeres. Los hombres también han aumentado, pero son las mujeres las que han aumentado más, ¿no? Conforme se ha ido reactivando la economía, fíjate en este fenómeno. Se ha reactivado la economía, pero no, y ese es un punto importante que no hemos discutido, pero no se han reabierto las escuelas. Entonces, los chicos siguen en casa. ¿Quién sale a trabajar? Principalmente el hombre sale a trabajar. Pero dado que todos tienen que trabajar en casa, entonces la mujer también tiene que empezar a trabajar en sus cachuelos, pero a la vez también tiene que dedicarse a los niños. Y esto estaría impactando en la pobreza de tiempo, principalmente de las mujeres. Ahora bien, no solamente dentro del hogar, no solamente vemos en la región que ha habido un aumento de la pobreza de tiempo, sino también ha habido un aumento de la violencia doméstica. Y esto es generado por varios factores, en particular el estrés vivido durante la salud mental, el deterioro de la salud mental y el estrés vivido durante la pandemia ha jugado también en contra de las mujeres. Así que en general las más afectadas han sido las mujeres. Pero un punto que hemos tocado y que he mencionado y del cual no hemos conversado y que tiene implicancias en el largo plazo es el tema de la reactivación y la reapertura de los colegios. En realidad la reapertura de los servicios de salud y la reapertura de los servicios educativos. En los servicios de salud ya se ha empezado a ver una recuperación de estos servicios no COVID, sobre todo de las enfermedades no transmisibles como en los chiqueos de los cánceres. Pero en la reapertura de los colegios esto todavía está muy lento y esto va a generar, fíjate que el año pasado no hubo presencialidad en el colegio y muy probablemente, si bien es cierto, ya se han reabierto algunos colegios rurales, la mayoría de colegios no se han reabierto y esto va a generar pérdidas de aprendizaje en los niños. Angus Ditto, un profesor de Princeton, estudia el impacto de las epidemias y pandemias en la pobreza y en la distribución de los ingresos y lo que menciona es que estas medidas de cuarentena y estos rezagos o estas demoras en la reapertura, en la provisión de los servicios educativos de salud afectan más a las poblaciones más vulnerables y se traduce en el largo plazo en una mayor desigualdad. Y eso lo podemos ver porque hay una gran heterogeneidad en la calidad de los servicios educativos que se brindan online. Probablemente algunos colegios no han sufrido el deterioro del aprendizaje de sus niños online porque se han acomodado súper bien a la virtualidad, pero la mayoría de los niños en el Perú no tiene, no va a tener este acceso. Y por eso es que es importante la reapertura cada vez más rápida de los colegios porque también tiene implicancias, como mencionamos, dentro de la organización y el trabajo dentro del hogar. Ojalá que este objetivo se cumpla lo más rápido posible. Muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista que ha sido tan interesante. Creo que hablo a nombre de todo nuestro público al decir que hemos aprendido muchísimas cosas esta tarde y que nos vamos con mayores conocimientos a nuestras casas. Ha sido Pablo Lavado, investigador del CIUP y director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, José Ignacio, por la invitación. Gracias.